¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Bienvenidos a un nuevo Reaccioname Partido. Al fin, después de varias semanas empezó el torneo. La jornada 1 contra este equipo que la verdad no recuerdo su nombre, pero vamos a decirle Veracruz. Este no es un uniforme real, pero venían vestidos igual que nosotros, como fuimos locales, les tocó ponerse este uniforme. Y bueno, de nuestro lado, el equipo que empezó fue Puyi Deportero. En la defensa, Peralta, Juan, Cristian e Iván. En la media cancha estaba Toño, Adrián, Romario y Paco. Y arriba empezamos Justin y yo como delanteros. Aquí ya estuvieron en el primer tiro. La verdad, bastante flojito que salió las manos de Puyi, que solamente tuvo que detener el balón. Aquí Adrián se apoya conmigo. Trato de encarregarme, pero se me barre bastante bien el defensa aquí, la verdad. Rápidamente ve a Toño. Le mando el pase de saque de banda. Toño se apoya aquí con Peralta, que estaba de lateral. Me mando un pase, que recibo bastante bien. Se la toca ahí a Adrián, que manda el primer tiro del partido, apenas arriba de la portería. Aquí Cristian tiene el balón, se apoya con Peralta. Peralta se la toca a Adrián, que le manda un excelente pase a Romario, que queda prácticamente solo. Nada más que ahí hace un pequeño recorte hacia su perfil bueno y pierde la oportunidad. Ellos, la verdad, se dedicaron a atacarnos más con puros despejes y pues no estamos acostumbrados mucho a esos. La verdad, se le pasó bastante a la defensa a estos despejes y aquí una de las primeras jugadas que ellos hicieron. Y aquí Puyi me mandó despejes, solamente se la trató de peinar a Justin, pero pues ya no siguió con la jugada. Aquí Justin se mete por toda la banda, se apoya y llega muy bien Toño ahí a rematar el centro. Y poniéndole 1-0 a favor de nosotros, parecía que iba a ser un partido bastante fácil, pero la verdad, después se fue complicando. Aquí de nuevo ellos con un despeje que le bota la defensa. Y aquí Puyi a penitas, pero logra vendir bastante bien el balón y termina quedándose con ella. Aquí Romario me la toca, la verdad, una muy buena recepción. Si la toca a Justin, que se empieza a meter hasta la cocina y al final, entre que lo empujaron y no definió bien, pues se pierde una buena oportunidad. Tiro libre a favor del Veracruz, que le tira desde ahí, pero muy bien, la defensa se revuelve para detener el disparo. Aquí ellos están cerca de tener una jugada, les queda el rebote a un jugador que desde ahí tira, pero sale justo a las manos donde estaba Puyi. Nada de peligro en ese tiro. Y ahí Puyi manda el despeje. Aquí hago un poco de piernas para ganar el balón, pero no logro hacer bien ahí la pisada. Y pues ahí perdí la posición, me metió bastante bien el cuerpo la defensa. Toño se apoya con Peralta, la verdad, por la banda derecha teníamos bastante potencia. Y me la mandan y estuve a nada de ganarme, pero el defensa se metió bien enfrente de mí. Y pues ahí ya se notaba que empezaban a pegar un poco. Aquí recibo el balón, me apoyo con Romario. Romario trata de avanzar. Ahí lo ahogan un poco, entonces se apoya con Miguel, con Toño, perdón, que se la deja Adrián. Y le manda un tiro que se va de nuevo a penitas por arriba. Estábamos dominando en verdad la primera parte. Aquí un saque de banda que solamente alarga un poco el balón y me apoyo. Y quedan tres contra un defensa. Y la verdad ahí creo que nos hicimos bastante bolas y pues terminó desaprovechándose una bastante buena jugada. Todavía hay un tiro de Toño, creo, que termina siendo tapado. Aquí de nuevo ellos con un despeje y nuestra defensa que no lograba revolverse para sacar el balón. Y al final le queda al equipo rival que ahí en un toque un poquito largo y bastante bien el defensa llega a barrerse. Aquí una jugada en la que le hacen una falta clara a Justin al final. Y aquí, bueno, dejé esta jugada porque la verdad el árbitro se tardó muchísimo. Creo que fueron cuatro minutos en los que estaban argumentando que ya dejara jugar. Pero en verdad fueron cuatro minutos que se perdieron del partido ahí. Y bueno, aquí todavía viene el primer tiempo. Un tiro de esquina en el que Puyi reacciona bastante bien. Y termina de ganar el balón. Aquí el portero me da prácticamente un codazo. Ya estaban, pues sí, jugando un poco ellos a desesperarnos y empezar a pegarnos. Aquí otro disparo de ellos. Y aquí esta es la más clara que tengo. Estaba pensando darle de primera intención, pero me quedó botando. Y pues ya en el control me la alargué y la verdad desperdicié una excelente jugada. Un buen centro de Romario, que queda solo Toño. Podría haberla bajado, pero pues no sabía si estaba solo y decía de cabecear. Y bastante bien el portero hacia esa tajada. Aquí el cabezazo, pues parece que tengo cabeza de cubo, pero no lo esperaba. Pasó justo entre muchos jugadores y al final no logré hacer un buen remate. Aquí Puyi hace una excelente, excelente atajada. Pero nuestra defensa se hace un poco bolas ahí. Aquí llegan dos defensas y al final la terminan recuperando el delantero. Quemando un centro y pues ya solamente tuvieron que fijar la imposible de fallar esa jugada. Y pues se puso el 1 a 1 todavía en el primer tiempo. Y esas fueron las últimas jugadas del primer tiempo. La verdad nos fuimos muy poco satisfechos de este primer tiempo. Íbamos encima y al final terminó siendo un empate. Para el segundo tiempo hubo ya algunos cambios. Entró el faraín de delantero. Y a mí me tocó ya ser lateral derecho. Aquí de las primeras jugadas Romario se mete bien por la banda. Y termina mandando un buen tiro que sale un poquito desviado. Aquí mi primer balón que toco. Trato de avanzar. Solamente me apoyo para que den la vuelta en la jugada. Pero ahí Adrián se mete bastante bien. Y termina siendo el primer tiro de nosotros por un lado de nuevo. También Ademir estaba de central. Se apoya ahí conmigo. Yo busco a Adrián. Y aquí Peralta se vuelve a apoyar. Adrián se empieza a perfilar. Manda un buen centro que Toño rosa. Pero no lo va a colocar para que haya sido una jugada de peligro. Tiro libre a favor del Veracruz. Que sale su tiro por arriba. Y pues no hay peligro. Después nosotros en un tiro libre de Juan. El jugador de Veracruz alzó la mano descaradamente. Y no lo marcaron. Aquí Ademir no logra despejar bien. El defensa. Su delantero no hace por el balón. Entonces ahí un poco de piernas para llegar al balón. Llego a estorbarle. Pues recupero el balón. Hicieron una muy buena jugada ahí los delanteros. Porque el que salen fuera del lugar. Ya no fue por el balón. Aquí rebotes en nuestra área. Y no lograbamos sacarla. Y al final me parece que Cristian es el que logra despejar. Y pues alejar el peligro. Esta jugada curiosa en la que. Cristian deja pasar el balón a Puyi. Y por poco literal se le pasa. Y hubiera sido autogol. Aquí Justin tiene una jugada clara. Y se va a penitas al lado de la portería. Hubiera sido la ventaja para nosotros. También estaba aquí Miguel en la cancha. Que se apoya para Adrián. Adrián no intenta de derecha. Yo llegaba por el otro lado. Pero no me vio. Y bueno el tiro salió de nuevo un poquito desviado. Aquí recupero el balón entre los dos atacantes. Y pues solamente me vuelvo a apoyar ahí. Para que la jugada siga avanzando. Aquí voy con todo. Pero pues el bote no me ayuda. Y ni modo hacer aquí un poco de piernas. Solamente pues me toca rebasar ahí al atacante. Y ya lo voy dirigiendo para que se vuelva a apoyar. Y que la jugada no avance tanto. Aquí una serie de rebotes a favor de nosotros. Mandan ahí un centro que le quede Efraín. Saca de la ganada un tiro excelente. Pero el portero estaba bien colocado. Y evitó el gol. Aquí una jugada desafortunada. En la que me parece un fuera del lugar claro. Que en el centro por mala fortuna le queda ahí a Demir. Que se la dejó al defensa muerta. A mí me agarró dando el paso hacia atrás. Y pues ya no pude reaccionar. Y es el 2 a 1 a favor de ellos. Bastante desafortunado que haya pasado eso. Y aquí ellos tienen otra oportunidad clara. Que por nada es gol. La verdad que sí tuvimos un poco de fortuna. Pero pues nos desesperamos mucho. Porque estaban pegando. Y de que nos metieron el gol. Y aquí ya todos estábamos. Pues arriba en el partido. Buscando cómo empatar. Todavía aquí otra jugada en la que. Llega Yossin y el portero lo patea. No sé por qué el árbitro no marcó nada. Pero para mí era un penal claro. Efraín se apoya con Juan. Que no logra cerrarse. Y pues manda un centro que se va apenas desviado. Aquí Juan se apoya con Paco creo. Que me la toca a Yossin. Me trato de meter. Me barro. Pero el portero había salido bastante bien. Y yo ya no tuve oportunidad de definir. Y pues ya. Fue todo lo de este partido. Desafortunado que hayamos perdido. Habíamos estado jugando bastante bien. Pero pues ya a la hora de la competencia. La verdad que sí cambia la situación. Y siento que nos falló más lo mental en este caso. Bastante desesperados nos quedamos. Nos perdimos en el partido. Pero pues fue el primer partido. Esperaba ganar. Es una lástima que no sea así. Pero se viene lo mejor. Y pues no queda nada más que echarle más ganas. Y bueno amigos. Si les gustó el video ya saben. Les agradecería mucho si se suscriben. Y le dan like al canal. Aquí vamos a estar en esta temporada. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.